Hasta las 19, mejor país del mundo. Radio Combo, 89.9. 18.22, momento de nuestra sección de los jueves. Mejor entrevistado del mundo. Está aquí con nosotros Benito Cerati. ¿Qué haces Benito? Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno. No ha venido solo, por supuesto. Ha venido acompañado por dos de sus músicos. Sí, dos musicazos. Diego Corembazer, tomando el teclado. Y Alfredo García Totti y Alejandro. Alfredo García Tau en guitarra. Excelente. Bueno, en ratito vamos a estar escuchando algunos temas. ¿Cómo estamos Benito? La verdad, muy bien. Con muchas cosas. Contento por eso. Aprendiendo a organizar. Aprendiendo a organizar. ¿Te cuesta organizarte? Me costaba. Ahora estoy un poquito mejor. ¿Eras más caótico? Sí, sí. Más de pendejo, sí. Era más caótico. ¿Pero te llevas bien con eso? ¿Con el caos? ¿O más o menos? Sí, sí. El tema es que empieza como a chocar con la realidad. Claro. Y bueno, hay que empezar a incluir la realidad en un momento. Claro, la realidad tiene como cierto orden, ¿no? Cierto orden. Hay caos en el universo, pero también hay orden. Hay que balancear un poco. Claro. Y para componer, por ejemplo, ¿tenés algún método o sos más caótico? Eso sigue siendo caótico. Eso es caótico. Sí, pero también aprendí a... O estoy aprendiendo a sintetizar bastante lo que quiero decir, ¿no? Y no decir cinco cosas a la vez, sino que decir una clara y, bueno, seguir adelante. Pero estoy en ese proceso. ¿Tenés alguna libretita o algún lugar donde vas anotando cosas que se te ocurren? Títulos, nada más. Títulos. Sí. Y después de ese título, cuando quiero expandirlo, lo hago canción. Pero siempre viene eso primero. Porque me genera el concepto, ¿no? Como, bueno, es una especie de imagen disparadora del mundo que quiero habitar en ese momento. Y por general, primero se te viene ese título, ese concepto. Sí. Y después sobre eso trabajás una música o a veces se te viene una melodía a la cabeza primero que una serie de palabras. No, siempre los títulos. Siempre los títulos. Sí, sí. En el caso de este disco que está por salir, Yo Say, no. El título vino al final. Las cosas que siempre me fueron fáciles, como, por ejemplo, la tapa o el arte o el título o la imagen que quiero generar. Generalmente eso me viene primero siempre. Y después las canciones. En este caso fue al revés. Primero me vienen las canciones, me vienen las letras y al último tiempo te diría que casi este mes apareció. El título. No, no el título, pero sí era la tapa y la que quiero poner así como de imagen. Y el título salió hace poco también, no se eligió hace tan antes. El título es Yasei, del disco que sale el 11 de noviembre. Dentro de poquito lo van a poder escuchar. Hoy vamos a tener alguna de adelante igual, ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto. Y Yasei, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene? ¿Japonesa? Sí, es una palabra japonesa. Chin, en realidad es como un kanji chino que lo dicen en los dos lugares. Si mal no recuerdo, tiene dos significados. Una es dibujo de la naturaleza y la otra es que es eyaculación. ¿Los dos significados tiene? Sí. Una es dibujo de la naturaleza y la otra es eyaculación. Sí. Es un poco lo mismo, en realidad. ¿Cuál es el vínculo que le ves? Eh, qué sé yo. La eyaculación también puede ser un dibujo y es natural. Está bien, ok, perfecto. No lo había reflexionado de esa manera. Está muy bien. ¿Y cómo vosotros? A ver, los chinos sí lo pensaron. Claro, evidentemente sí. ¿Y de dónde sacaste esa palabra? Eh, de un... Estaba viendo un show de un dúo británico que se llama Goldfrapp. Sí. Hicieron en el Royal Albert Hall en 2001, si no me equivoco. Y hicieron un cover de Physical de Newton's John, de Orioles Newton's John. Pero con otras estrofas. Y en un momento, lo que canta ella, dice, dame un jazay, ¿no? Y yo, ¿cómo que es esto? Claro, bueno, tenía un significado sexual en ese caso, ¿no? Pero, bueno, y de ahí salió y dije, me gusta esa frase. Y siento que, después cuando busqué el significado, siento que, no sé, hacía como un buen resumen de lo que es el disco, ¿no? Que es mucho mi adolescencia, mucho estar al palo todo el tiempo. Claro, se entiende claramente, sí, sí. Ahora, el concepto del disco, que vino después el título, ¿te hizo sentido con todo lo que vos ya habías escrito y compuesto? Sí, 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 por eso. Vino a cerrar el... El círculo. El círculo, sí. Le puso nombre al planeta. Al planeta, me gusta esa definición. Le puso nombre al planeta. Siempre que arrancamos esta sección, le pregunto al invitado, ¿en cuánto llega a estado anímico? Porque después, cuando termina la entrevista, le pregunto lo mismo. En puntuación de 1 a 10, ¿en cuánto estás ahora? 9. Ah, estás muy bien. Sí, 9, 9.algo. Ah, no, estás altísimo. Sí, estoy muy bien. Muy alto estás. El 12 de noviembre van a tocar en Rosario, en la Sala Labardén, es decir, un día después de que presenten el disco Yasei. Va a ser el primer show que vamos a dar con el disco afuera. Qué bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Rosario es una gran ciudad. Yo hablo mucho de Rosario, la defiendo mucho. Es muy linda. Sí, la verdad que sí. Tenemos un momento, antes de empezar con otras preguntas y de escuchar los temas, que es todo confirmado, todo cierto. Benito, ¿hay alguna serie de afirmaciones? La mayoría son ciertas o no. Y vos, obviamente... ¿Tengo que decir si son ciertas o no? ¿Es todo confirmado, todo cierto o no es todo confirmado, todo cierto? Bueno. Básicamente. Ok. Dale, perfecto. Todo confirmado, confirmado, todo cierto, todo, todo, todo. Mirá qué linda presentación que tiene. Todavía escuchado todavía. ¿Sí? Estaramos presentación. ¿Qué te parece? Buenísimo, me parece buenísimo. Un gran momento. ¿Quién lo canta? No sé quién lo canta. ¿Quién canta esto? ¿Y Al? ¿Lo canta? Es rarísimo esto. Increíble. La señora Bisman. Ah, la señora Bisman. Ah, está remixada. Está remixada la señora Bisman. Ah, muy bueno. No la reconocí, mirá. Claro, está remixada. De ahí viene la frase, todo confirmado, todo cierto, Benito. Muy bien. Sí, claro, eso sí, claro, eso lo sabía, pero no había reconocido a la... Excelente. Bueno, ¿estás para primero? Sí. Dale, adelante. La primera participación de Benito en un disco fue antes de nacer. En el final de Te llevo para que me lleves, Gustavo agregó los latidos del corazón de Benito grabados desde la panza de su madre. Sí, sí, es cierto. Todo confirmado, todo cierto. Es cierto, igual, no sé. ¿Hay dudas? Hay dudas. ¿Dónde están esas dudas? Está en la zona muy digital eso. No, pero creo que sí. Sí, o sea, que sí. No sé, ¿se podían en el 93 grabar un latido de un bebé dentro de la panza? Me resulta medio extraño. No sé, ¿se podía eso? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿O está hecho con un sintetizador o algo así? No. Sí, acá dice. No, no se fueron, puede ser que sí. Acá la gente dice que sí, ¿eh? Sí, él siempre le ha dicho que sí, así que, bueno, vamos a creerle. Vamos a creerle. Perfecto. Hay más de todo confirmado, todo cierto. El primer disco de Benito se llama Cohete y lo grabó a los cinco años. En la tapa del álbum está él en un cohete espacial. Sí, es verdad. Bueno, a ver, siempre que me hablan de este disco yo trato de desmitificar. No es mi primer disco, es mi primer experimento. Bien, me gusta eso. Porque mi primer disco salió en los 2003, en realidad. Claro. Y sí, sí, en realidad es como un cohete dibujado. Mi mamá hizo como el arte de tapa, hizo todo un dibujo con un cohete y recortó mi foto, foto escolar, ¿viste? A los cinco años que le sacan fotos con todos esos alumnos. Bueno, y recortó esa foto y me la puso en el centro del cohete. ¿Y te gustaban las cuestiones espaciales de niño? No sé por qué elegí ese título. Sigo siendo normal porque elijo los títulos que elijo. Bueno, eso sigue igual. Bueno, este último por lo menos te acordás de dónde salió. Sí, sí, este fue más pensado. Este fue más... Pero la verdad que el cohete no se pegó, me parece muy buen nombre. Es un buen nombre, es un buen nombre. Hay más, Benito. Su última banda fue Cero Kill. El nombre viene del fanatismo de Benito por la Coca Cero y Kill Bill. Me empezó a gustar la Coca Cero después. Vino primero el hombre y después el gusto por. No, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es todo confirmado, eso no es todo cierto, diríamos a la señora Bisman. ¿De dónde viene Cero Kill? Era lo que... O sea, es una teoría, creo que no está confirmada. Lo que decimos OK significa en realidad Cero Kill, que es... No me acuerdo en qué Guerra Mundial, ya pasó mucho tiempo. Pero la segunda se usaba... Creo que los británicos cuando iban a... Tenían una misión, no habían bajas, decían Cero Kill, Cero Muertos. Por eso se dice como que está todo OK. Y bueno, a esto se suma que yo quería un nombre universal. Y no había nada más universal que la palabra OK. O sea, literalmente hasta creo que en India la usan. Claro, totalmente. Entonces, nada, decidí... En un momento dije eso y estaba hablando con mi manager en ese momento, intentando de ubicar el nombre. Y ya eran las 6 de la mañana, chateando así, buscando nombres. Y fue como, bueno, vamos a dormir. Y yo dije OK. Y ahí fue como, che, ¿qué significa OK? No sé, fue como algo así. Y quedó... Acá hay gente que me está barriendo a mí para... Me dice... Lo de OK es viejo, Diego. Me extraña que no lo sepas, me dicen. Pero yo no lo sabía. Hay gente que no lo sabía. ¿Ustedes lo sabían esto? Igual. ¿No? Hay gente que no lo sabía también esto. Parecisa que... O sea, no está confirmado. Es como una especulación. Está bien, pero nos gusta. No se sabe muy bien por qué se dice OK. Pero esa es como la teoría más... Más certera, digamos. Mirá, me llega más información, Benito. Javier Grossman dice... Se podían grabar los latidos sin problemas. Yo tengo los latidos de mis hijos de los años 80 y 83. Mirá. Entonces sí. Así que esto viene a ratificar la historia. Todo confirmado. Claro. Todo confirmado. Todo cierto, porque el avance tecnológico lo permitía, evidentemente. Hay más. Benito tiene un gusto musical muy amplio, que incluye al disco Hola, Susana, cantado por Susana Jiménez. Todo confirmado, todo cierto, Benito Cerati. Qué difícil lo que uno dice en los medios, porque al final te atan a cosas rarísimas. Pero... Después viene la reproducción al infinito. Sí. ¿A quién se lo dije? Se lo dije a... ¿A quién le dije a los Susana Jiménez? A Jay Mamón, creo. ¿Puede ser? No lo sé. Justo habían subido ese disco a Spotify y no lo había escuchado nunca, me había parecido una locura. ¿Qué tiene? ¿Varios temas el disco de Susana? Tiene como 10. ¿En serio? ¿Cuántos tiene? Sí. ¿Y que los canta Susana? ¿Todos? Bueno. Bueno, ponele. O alguien que acompaña a Susana. Sí, sí. Y hay mucho como... Coro así como... Tiene como un tema de mambo, tiene un tema medio salsero. Tiene un tema rarísimo. Pero muy divertido. Mirá. Pero eso, como medio fiesta. Está bueno. O sea, playaste con eso. ¿Te gustó? No sé, me divertí. ¿Te divertiste? O sea, dije, guau. Como cultura pop, ¿no? Claro. Yo consumo mucho todo eso. Me gusta. ¿Qué tipo de... ¿Cuáles son tus consumos culturales? Todos. 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 Sí, sí. Puedo escuchar. No es hasta lo más comercial fácil del mundo. A todos seguro le voy a encontrar un disfrute. Claro, claro, claro. Entonces, sé si puedo llegar a decir, che, ese tema de Susana que me viene está bueno. Como también puedo ir a escuchar, no sé, Bowie. Entendés, como que tengo... No le hago asco a nada, realmente. Si algo me divierte o me entusiasma o por algún motivo, le doy, ¿no? Como que... Esto lo dije alguna vez. No tengo como placeres... Culposos. Culposos. Claro. O sea, lo que te gusta va si lo escuchás. Me gusta. Si me gusta es por algo. Claro. Totalmente. No, no me importa dónde está juzgado, ¿no? No sé yo. Estamos con Benito Cerati, el mejor entrevistado del mundo. El 12 de noviembre en Rosario, en la sala La Bardem, van a presentar el primer show de Ella Sey, el último disco, que sale el 11 de noviembre, un día antes. Nos queda una más de todo confirmado, todo cierto. La portada de su último sencillo, Buenos Días, amor, tiene una serie de ideogramas chinos. La traducción es un kilo de papa, arroz y queso cremoso. No sé, creo que, creo que, bueno. ¿Crees que no? No, el kanji dice ya sei, en realidad. Ya sei. Pero en la parte de atrás puedo haber hecho la lista del super, tranquilamente. O sea que, ¿podría ser todo confirmado, todo cierto? Sí. ¿Podría ser todo confirmado, todo cierto? Podría ser, habría que chequear. Habría que chequearlo, sí, por supuesto. Muy bien. Hay más acerca de, no todo confirmado, todo cierto, pero sí más acerca de Benito Cerati. Cuando, te preguntaba recién sobre los consumos culturales y me hablabas mucho de música. Sí. ¿Te gusta leer también? ¿Tenés otro tipo de consumo? De chico era muy lector. ¿Sí? De grande me cuesta más, pero porque no tengo tiempo, ¿no? Como que elegí una rama y me voy hacia esa, ¿no? Como que no tengo tiempo de leer mucho, pero sí fui muy fan de Ray Bradbury, por ejemplo, de Agatha Christie, de Alan Powe. Me gustaban, nada, y después fui como diversificándome en esa área, pero me quedé como ahí, ¿viste? Me gusta Borges, me gusta mucho. Pero sí, también, qué sé, yo soy muy del cine, me gustan muchos directores en particular. ¿Qué director te gusta? ¿O alguno preferido tenés? Sí, Lynch, me gusta mucho. David Lynch. Gaspar Noé me gustó también, me gusta, uf, ahora hay un director de series de terror que me gusta mucho, que es como, bueno, ahora tiene como un contrato con Netflix y está saliendo todo en Netflix, que es Mike Flanagan. ¿Cómo se llama? Mike Flanagan, que es el que hizo la serie esta, Hill House, ¿viste? No. Ah, bueno, es un serión. Seguro que Galea Moldesky la conoce porque le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el terror. Bueno, es un serión y está sacando todas series muy, muy buenas en ese sentido porque es como terror, pero como dramático, como medio... El terror como representación de traumas o de, ¿no? Como no es así tan simple, entonces tiene como un trasfondo más particular. Mirá. Este, también me gusta Lars Montrier mucho, una de mis pelis preferidas de la vida es una de él que se llama Melancolía, que es preciosa. Bueno, nada. Variado. Sí, sí. Muy bien. No sé si están como con ganas de hacer un tema. Vamos, vamos. Sí, sí. ¿Se copan? Sí. Perfecto. Entonces, decimos... El que hizo el confirmado cierto también es la señora Bisman. Es la señora Bisman, sí. ¿La que habla? Sí, sí. No, bastante grave. Trabaja con nosotros la señora Bisman, así que sí, efectivamente. Bien. Bueno, vamos a hacer un tema... El primer tema que salió, el primer adelanto, que se llama Agujero Negro. Ok, dale. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Agujero Negro. Agujero Negro. Agujero Negro. Agujero Negro. Agujero Negro. Podrás atraparme y arrastrarme. Estoy a tus pies por hoy. Tengo que quererme un poco más, vos no debería ser real. Agujero Negro. Sos un agujero negro negro. Sos un agujero y temor no poder parar. ¡A sure! Tan with you. ¡A ODIS! No. P wurdez andra. No. Uh... No. 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 Amén. 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 Perfecto. ¿Tienen ganas de hacer uno más? Dale, vamos a hacer uno más. Dale. Perfecto. Este se llama Buenos Días Amor. Es el último. El que también ya salió hace unos días. Dentro de Yazaí, ¿no? Dentro de Yazaí. Estos dos temas van a ser parte de Yazaí. Pero ya se pueden escuchar individualmente. Ok. Buenísimo. Se me escapan las emociones Ojos de metal Me mantengo vivo Pero no respiro Me maquino Constantemente Con una vida ideal Sueño con cantarte Algo apaciguante Que diga Buenos días amor No hay más dolor No hay más dolor Te veo tan frágil Mi condena es ser inmortal Si a cada segundo Muero por decirte En serio Buenos días amor No hay más dolor No hay más dolor Sigo conectado Contra la pared Y no siento nada Si pudiera ser peor Lo que deseo es irreal Algún día va a pasar Buenos días amor No hay más dolor 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Y este fue un momento, vamos a calmarlo. Sí, sí, yo soy un momento, vamos a calmarlo. No, no, vamos a calmarlo, Benito. Está bueno eso, está muy bien. Vamos a recordar entonces que en Rosario, el día 12 de noviembre, van a estar presentando el disco. Esto va a ser en la sala Labardén. ¿Las entradas se pueden comprar dónde? Sí, en la página de Labardén, entradaslabardén.com. Entradaslabardén.com, ahí a todos los rosarinos, rosarinas y los que tengan ganas de ir a ver el show el 12 de noviembre. Hay algunos que viajan desde acá, imagínate. Mirá qué lindo eso, es una buena oportunidad. Ya recibí tickets comprados desde Cabo, imagínate. Hermoso. Aparte, es lindo siempre ir a Rosario. Así que el primer show de Ya Say, estábamos escuchando recién dos de los temas que forman parte de ese disco que se va a publicar el 11 de noviembre. Benito Cerati, gracias por haber venido. Un placer. Por favor, gracias a usted. Los chicos, perdón, ¿cómo era llamar? Los chicos, porque no, los quiero pedir. Alfredo García Tau en guitarra. Gracias, Alfredo. Y Diego Corembás en teclados. Gracias, Diego, también. Benito, un placer y lo mejor con el lanzamiento del disco. Gracias a ustedes. Aguante. Chao. Buscanos en Spotify. Mejor.